¡A ver, Cincerejo! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, ah! ¡Ah! ¡Los quiero mucho! Y yo sé que me encantaste A mí me lo dijeron Quiero pa' que me duela Quiero pa' que me duela Llega a golpe de pecho y pa' que me pasa ya Porque cuando te templas te pones a llevar Te buscas en la esquina, te gustas como loca No te gusta el banchi, te pones peligrosa Purimento, pura bulla Yo le tengo, Martana, cabulla Y ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo bañada Ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo bañada Yo tengo un copito que la pone así Que la pone así, que la pone así La tengo tramada y lo quita por mí Adita por mí, adita por mí Purimento, pura bulla Yo le tengo, Martana, cabulla Ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo bañada Ay, ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo bañada Es que yo soy su tortor Todo se cae por su propio peso Pero a ver si que callazo la boca Y traga en seco, Eri Y traga en seco Tan maldito, uña la tengo bañada Su Ella no se me tiran, porque ella no me deja Yo tengo el clavo de santo, para traer a ella Yo sé que la tuve, yo sé que la baja Yo le hago los pechiches que le quito la rabia Yo sé que ella me quiere, la tengo de vida Yo sé que ella me ama, ve ya para este coñac Yo invento pura bulla, yo la tengo barrada en abuela Ella llega, pero nada, yo sé que la tengo bañada Yo tengo copiste que la pone así, que la pone así La tengo dramada y lo quita por mí, adicta por mí Tú invento pura bulla, yo la tengo barrada en abuela Ella llega, pero nada, yo sé que ella me ama Ella llega, pero nada, cabrón Yo la tengo bañada ¡Que vive el pechiche! ¡Que vive el pechiche! ¡Ay, dale un besito, pechichada! ¡A la niña Sofía Benítez Vélez! ¡Y la caquetica! ¡Y la caquetica! ¡Ay, caquetica! ¡Que pechiche, caquetica! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya!